¿Cómo están? Honrado de hablar con vos, Che. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna favorita de las que sonó recién acá? Eh, a mí no me gustan todos, así que yo... Sí, ¿no? Yo tengo ocho nietos y si me preguntás cuál me quiero más, tengo la idea que ir a todos. Totalmente. ¿Y es cierto que cada una ha tenido un contexto especial, ha surgido quizás en un momento importante de tu carrera? ¿De las canciones de Cis? Sí. Sí, y podemos decir de los nietos también, ¿eh? Claro, no, sí. No, mundo agradable es un tema que me... que es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo deseo un mundo agradable, como todo el mundo. Lo que pasa es que este mundo no fue hecho para problemas, por eso no hay soluciones, ¿viste? Es así, o sea, yo lo veo así. No es un problema del mundo, sino es un problema de la gente, que desgraciadamente se ha olvidado, o sea, es como que yo siento que la gente está buscando algo que nunca ha perdido, que es el amor. Ay, qué lindo eso. David, ¿y estas obras monumentales que estamos escuchando, que estamos repasando, van a estar todas en tu show acá en Córdoba en unos días, ¿no? Bueno, no sé si van a estar todas, pero van a estar, algunas van a estar. Estaba pensando en esto que vos decías recién. Cada vez que te escuchamos, vos estás como con mucha paz en relación a todas las cosas que te han pasado, que no han sido pocas, y vos siempre respondés con una sonrisa, y siempre respondés con esta idea de que uno puede estar mejor si busca el amor. ¿Cómo haces para tener esa filosofía de vida? ¿Estás a punto de cambiar de década o no? Yo no sé si sos coqueto y no querés decirle, pero ahora falta poquito para tu cumple. ¿Cómo haces para vivir con esa paz? En realidad esa paz está dentro de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en eso, ¿viste? Si vos cerrás los ojos un rato, o sea, a ver, hay mucho ruido acá, acá en la cabeza, mucho ruido. Vos te vas a acostar a dormir y la cabeza te habla, y te habla, y te habla, y la cabeza pobre no sabe mucho. El que sabe mucho es el corazón, que no te habla, pero te hace sentir. Y yo creo que, por ejemplo, a mí lo que me salvó fue la música. Yo sentí que había alguien que sabía más que yo adentro mío. Más que David, o sea, el corazón, el amor, el... Yo cuando, por ejemplo, ahora vengo desde... Anoche llegué de Neuquén, hicimos una gira bastante larga, y todo lo que sucedió en toda la gira fue amor, puro amor, puro amor. La gente... Creo que en este momento la mejor medicina que hay es la música. Te escucho, te veo, te estamos escuchando y te estamos viendo. Estás nuevo. Necesitamos tu secreto para estar así en paz y para estar tan bien. Estar, sí. No, bueno, no es un secreto en realidad. Es una cosa que hace muchísimo que existe, que hay una... Yo hace 55 años que tengo una persona que me ha ayudado que se llama Prem Rawat, que está en todos los... Vos lo podés buscar en su página, Prem Rawat, así como suena, Prem Rawat, que es una persona que desde los 8 años está enseñando nada, simplemente recordándote dónde está el punto y dónde está la llave para que vos puedas estar todos los días a la mañana, levantarte y decir, bueno, me voy un rato ahí adentro, adentro mío, y cuando salga me voy a seguir recordando quién soy yo, un ser humano que quiere amor, que quiere paz, que quiere cariño. Entonces voy a saber hacia dónde dirigirme y cómo dirigirme con la gente y cómo escucharla también. Hay que saber escuchar también eso, a ver qué es lo que necesitan de verdad. Pero bueno, a veces yo tengo la suerte de que la música a mí me llevó hasta ahí, hasta ese lugar. Yo cuando escuché, por ejemplo, los primeros temas de los Beatles, me pasaba algo en el pecho. ¿En Estados Unidos? Es claro. Eras chiquito. Y con esto te voy a comentar que sí, cumplo 70 años ahora el 5 de octubre. Sí. Claro, claro. Y me siento, mi mente es de 20, lo que pasa que el cuerpo no me acompaña. Claro. Debería. David, vos sabés que recién nos decías, acabo de volver de Neuquén. La pregunta es, ¿a dónde volviste? ¿Dónde estás charlando con nosotros? ¿Qué es eso que estamos viendo detrás tuyo? La puerta de la salida de la casa. La puerta de entrada. Entrada o salida, depende. Yo estoy acá en la mesa, sentado, charlando con ustedes cómodamente y con mucho cariño. Amo Córdoba. Amo Córdoba. Tengo muchos amigos muy queridos en Córdoba. Inclusive tengo uno especial. ¿Un productor? No, es un músico. Yo le digo el golo Caboti. El apellido Caboti es un gran músico argentino y que nosotros, cuando éramos más jovencitos, tocábamos juntos. Y bueno, él está viviendo allá con sus hermanos y su familia. Y a veces nos vemos cuando voy y me encanta que nos encontremos. Y después están, hay mucha gente ahí que he conocido, Mome, que son músicos, Néstor, qué sé yo. No te digo los apellidos porque yo soy un montón. Pero Córdoba es el hermoso lugar y siempre me recibe con mucho cariño. Y ¿sabés qué? En realidad es un... Yo me siento como si fuese un instrumento del instrumento. O sea, a veces... Yo nunca estudié música en mi vida. No tengo ni idea. Yo simplemente quería ser uno como los Beatles. Decía mi mamá. Decía, mamá, yo quiero ser eso. No sé qué, pero yo quiero ser eso. Así. Y ella me ayudó mucho a mí. Me ayudó muchísimo con el tema de mi primera guitarra. Y yo tenía el tocadisco que era el que podías bajar a 16. O sea... Y empezabas a jugar. Claro, pero no cambia la tonalidad de la canción. Entonces yo sacaba los solos de los Beatles de George o los temas a una velocidad lenta para poder sacarlos bien. ¿Viste? Porque tenía 75, 45, 33 y 16 en el tocadisco. Bueno, pero cuando... Y ahí sacaba los acordes. No, y te iba a decir, lo que te pasó con los Beatles, después cuando viniste a la Argentina, ¿con quién te pasó? ¿Quién te impactó? Porque hoy yo decía... No sé cómo te caerá esta idea de decirte prócer, pero la verdad es que estás ahí, sos de los grandes de nuestra historia. Y te cruzaste con todos esos también. Sí, sí, yo la verdad que en estos últimos tiempos, días, tiempos, este último año fue muy fuerte para mí a nivel ser humano. Se me fue un hijo, el más grande, que lo voy a extrañar toda mi vida, obviamente, toda mi vida. Mucha gente lo conoce, la Tyder lo conoce porque fue un gran... Es, sigue siendo para mí, un gran artista. Un gran artista que no logró hacer lo que él quería porque no se lo dejaron, porque estaba demasiado avanzado. Como estuvo Jimi Hendrix, como estuvo Prince. Personajes así que realmente están componiendo cosas que por ahí... No está la gente preparada para escuchar, viste, por ahí. A mí me pasó cuando vine a Argentina en el 69. Escuché Almendra y escuché Manal y me dije, yo me quedo acá, me quedo acá. Me encantó. Después el resto de la música no era muy buena. No, no, porque no había instrumentos, no había clases de música, no había videos de Beatles, no había... Entonces no teníamos manera más revistas. Lo único que había era revistas para ver, pero no teníamos... Y bueno, Bodarte en la noche fue un programa que yo escuchaba, que ahí pasaban cosas nuevas siempre y pasaban los Beatles por ahí. Me acuerdo que escuché Hey Jude la primera vez y me quería matar. Me voló la cabeza. Otra época, otro acceso. ¿Cómo hacen para hacer canciones tan hermosas? Claro. David, recién mencionaste que vos no estudiaste música. Lo dijiste con naturalidad. Y esto es un dato ese, teniendo en cuenta que los propios músicos, los instrumentistas, dicen que vos sos un virtuoso de la guitarra. Todos nos damos cuenta que sos un extraordinario compositor, pero que técnicamente te lucís como músico, como instrumentista. ¿Y qué mensaje les das a los chicos con respecto a eso? Vos no estudiaste. ¿Te conocías? Sí. Yo tuve una escuela de música que todavía existe. Fui el director. La armé junto con un amigo que me pidió, por favor, si yo fuese capaz de armar, ayudarlo a armarle una escuela. Y yo en ese momento estaba con Cerú, así que estaba complicado, pero lo hice. Y como yo no sé música, entonces lo que hice con los profesores es decirles, primero enseñarle una canción al alumno y después enseñarle la técnica. ¿Viste? Porque si no se aburren. ¿Viste? Se aburren. Si le vuelves a... Las escalas. ¿Sabés qué? El pibe tira la guitarra a la mierda, perdón, eh, pero... Tiene que ser divertido. Sí, no, es... Uno ya quiere tocar. Yo cuando tenía 13 años yo ya quería tocar como... Tocar en una banda, tocar... De hecho lo hice en la escuela, armamos una banda y fue... Había, ponele, cuatro personas nos fueron a ver, pero no importa, ¿viste? Serán cuatro personas que nos estaban escuchando, ¿viste? Claro, claro. Bueno, y ahí estábamos viendo algunas imágenes de Cerú. Podemos hablar de Charlie, podemos hablar de Spinetta, podemos hablar de Pedro. Vos te das cuenta los nombres. Ahí agregamos el tuyo en esta lista de los que vinieron a cambiar la historia del rock nacional. Y quizás escribieron las canciones más bonitas que tenemos. Sí, bueno, yo te agradezco por lo que me toca a mí, pero... La verdad que hay compositores muy increíbles. Charlie es... Es uno de los compositores más grosos que yo escuché. Porque estudió música clásica y la música clásica es muy hermosa. Y aparte fue profesora a los tres años de edad. Claro. No llegaba a los pedales del piano, ¿entendés? Era un niñito. Para nosotros soy un bebé. Tres años es casi... Sigue siendo un bebé. Sigue siendo un bebé. Sigue siendo un bebé. A veces es un poco desastroso, pero bueno. Desobediente. Claro, rompe los putetes, ¿viste? Es como un chico, ¿viste? Pero es un amor. Yo le puedo asegurar de que... ¿Cómo sintetizarías ese vínculo a lo largo de las décadas con Charlie? Yo lo amo, lo amé, lo amo y lo voy a amar siempre. Porque él es tal cual como es. Nunca te va a mentir. Y siempre va a ser real con vos. Siempre y cuando vos seas real con él. Si no, te va a comer. Te comes como un monstruo, ¿viste? Pero no, digo el chiste. No creo que no lo tomen a mal. No, claro. Nosotros todos tenemos personalidades, ¿viste? Distintas. Pedro es como muy estudioso, muy serio con el trabajo. Yo soy como un tiro al aire, ¿viste? No sé cómo explicarlo. O sea, yo confíe en mí y confíe en mi corazón. Y confíe en mi creador. O sea, yo no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de Dios. En el sentido de que para mí, como para mucha gente, hay uno solo. No hay 40.000. Hay uno solo que fue lo que hizo todo lo que está. Y nosotros estuvimos, fuimos los que destruimos todo lo que él hizo. ¿Existe un grupo de WhatsApp o algo o no? En el que a veces se mandan stickers o no. No te escuché, perdón. Si existe algún grupo de WhatsApp en donde estén todos o no. Si existe un WhatsApp donde están todos. Un grupo. Yo tengo uno que hay varios. Ah. ¿No se llaman los próceres por casualidad? No, no. No, son los amigos se llaman. Ay, qué lindo. ¿Vos sabés que yo ahora tengo dos amigos nuevos que son amorosos? Que me morí de amor. Uno es Antonio Carmona de Quetama, de un grupo llamado Quetama. Un gallego espectacular, gitano, así, muy amoroso, muy... Cada vez que habla dice cosas hermosísimas, ¿viste? Cada vez que te habla te deja enamorado, ¿viste? Es impresionante. Y otro que yo ya conocía, pero que nos hicimos muy amigos ahora hace pronto, hace poco, que cantó Seminare conmigo es Dieguito Torres. Ah, claro. Bueno, un montón de invitados de lujo. Estás teniendo en tu nueva publicación las más grandes figuras de la música argentina, ¿no? Muchos fit, como se dice ahora. Colaboraciones. Exactamente, sí. Yo tuve mucha suerte. Ah, en el disco este que está saliendo ahora, que ya salió, el CD salió, que es el de Boni Compañía 2, que ahí hay unos artistas invitados que son tan hermosos y se han portado tan bien conmigo. Pero creo que es mutuo la situación, ¿no? Yo también busco... A ver cómo lo puedo decir. Necesito que le llegue a la gente lo importante que es estar respirando. O sea, yo me voy a dormir y a la mañana me despierto. ¿Quién me estuvo respirando a la noche? No, siempre me pregunto. Por eso creo tanto en mi creador. La respiración es algo que entra y sale y nunca más que sale. Una vez que entra y sale, esa respiración nunca más va a volver. Vine otra y otra y otra y otra. Hasta que un día llegamos al momento donde hacemos la última respiración y nos tenemos que ir. ¿No es cierto? Ay, ojalá falte mucho, mucho, mucho para eso, para todos nosotros. No te preocupes, mi amor. No te preocupes que vas a estar muy bien. No importa cuando sea. Ahí está la clave. Pero ya te tranquilo, porque esto no termina acá. No preocuparse. David, vos sabés que mientras teníamos esta charla, la cantidad de mensajes hermosos agradeciéndote por tu obra, elogiando el hecho de que seas autodidacta y así por el estilo, un montón de mensajes que salieron en pantalla. Mientras veíamos o escuchábamos, mejor dicho, en tu celu, las notificaciones de algunos mensajitos que te entraban a vos. Ahí está. Queda hecha la invitación ahora para Córdoba, ¿eh? En estos días, el 29. Sí. Ahí está. Exacto. Ahí está. Y la verdad que con mucha felicidad voy, porque fíjate vos que yo siempre trabajé toda mi vida y tuve la suerte de estar en grupos muy, muy lindos. Pero la verdad que nunca me imaginé que a los 70 años Sony, por ejemplo, en mi compañía, la más grosa para mí, ¿eh? Me atienden como si fuera un chico de 14. ¿Es porque así te sentís? Así, sí. Soy un tipo feliz, soy un tipo contento. Yo no creo en lo que está pasando. Por eso dice mundo agradable, por ejemplo. Exacto. Yo estoy simplemente tratando de tirar una pelota como para decir, che, despertémonos. O sea, no nos olvidemos de la felicidad, ¿viste? No nos olvidemos que estamos respirando, que podemos soñar, que podemos vivir, amar, 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 pero no solamente amar la pareja o los hijos o el auto nuevo que me compré o la casa. No, no. La propia existencia. Vos mismo, vos mismo sentir tu propio amor, ¿viste? O sea, cuando respirás para adentro, ¿viste? Sentir que esto es vida, que estás viviendo, ¿viste? Bueno, si lo demás es un quilombo, no es nuestra culpa, ¿viste? ¿Entendés? O sea, lo que está pasando... Yo, por ejemplo, soy nieto de rusos. Y me da mucha vergüenza lo que está pasando, ¿viste? Me da mucha vergüenza porque mi abuela era rusa y era la mujer más hermosa que conocí en mi vida, ¿viste? Y lo que está pasando me parece tan... A esta altura de la vida donde uno debería descubrir la felicidad, estamos tirando todo abajo otra vez. Porque como no lo encontramos, entonces vamos a hacer una pequeña destrucción y listo, ¿viste? Vamos a tratar de buscar ese mundo agradable. No me debería reír, pero... No, entendemos, entendemos. Nos quedamos saboreando tus definiciones y reflexionando sobre ellas. Sí, para cerrar esta charla te vamos a pedir una foto, una sonrisa, simplemente cosa que hacemos con las grandes personalidades que pasan por seguimos. Vení, Nolito, sumate, así hacemos... Es más, vamos a ver si nos sale la selfie, sí. Vení, Nolito, sacá la voz que vos vas a poder tomar. Repita cómo se llama, de pensador que... Ah, yo te lo paso ahora porque... Sí, 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 sí. Ahora te lo paso, mirá, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Tociendo fotos. Gracias.